bueno ahí está y sirvan el agua hay que calor ahí para el lado va doña cela y luego se enfrío y yo solo me metí no yo aquí tengo mí más que hicimos fuerza solo vino a alborotar el calor si ayer debajo del agua andaba fui al cementerio ahí estaba debajo del agua yo si ayer fui a dejarle lo que es algo a mi abuelo pues como las tres y media si empezando tronando estaba cuando nos fuimos nosotros llegando allá y dios yo digo que como está cerca del agua del río el coyolati se sentía los porras de agua pero fíjate que era la matriz y yo veo recio sí y venimos nosotros aquí ya en la casa como que no nos mojó bien la tierra dijo y ahí así es que ya no fue la agua así pareja para que no de nosotros para caigo solo la bajadona que a la de aquí para allá ajá ahí llegó el agua todo para que estaba seco o sea que todavía fue allá doña será lo que había dicho yo llegué allá como las seis y media tal vez y nos venimos como la una de la mañana a veces el agua tampoco no está pareja pues a veces llueve más allá o llueve más aquí así va siempre que a veces incluso ahí aquí en el centro se dan es porras de agua y en cambio en el cantor de no no más es lluvia lo que llega normal a veces solo aquí el cántaro está lloviendo y está allá no por parte de lluvia no llueve igual sabes porque en veces si llueve así igual a veces si puede dejar a la vez como lluvia allá pues llovió dijeron las patojas a mi mamá ya no va a ir estaba diciendo como que no le dije yo cuando digo que voy voy le dije debajo del agua se fue a viña cela si no más calmó el agua hace caminó con todo no sé ay que ay salió y que día lo fueron a enterrar hoy ya hoy lo llevaron hoy a las nueve de salí como lo velaron dos noches usted fue a las dos noches en el velorio no 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 yo solo ayer fui o sea que usted si fue elías si solo ayer es que dicen que él como él era muy conocido aquí estaban diciendo más iba a estar él casi no vivía aquí pero si dejó muchos recuerdos porque le gustaba llegar a los niños a la gente a todo dejó muchos recuerdos sí con razón que qué gentile él iba detrás de él póngale cuando le daban la bolsa de víveres a los niños él es el que entraba ahí con su carro a dejar las bolsas no si porque ahorita que cuando hace rato cuando juguemos pero yo pensé que saber que como creo que hubo como dos fallecidos no saber de quién de los dos era dije yo si fue que cuando iban para el entierro del si no estoy mal si cuando iban en el cuando ahí estábamos en la huerta allá donde del finado Don Chachi comenzaron a anunciar que había muerto por allá donde yo vivo y cuando fue el entierro del finado es que desde que se fue ayer enterraron el de aquí de Monteleón va que sí ayer porque un día antes había muerto él y el segundo día murió mi primo y ahora le tocaba el entierro del hoy porque lo velaron entonces fueron tres seguidos ajá tres tres fueron seguidos por qué si va el de allá donde yo vivo y después fue ese ah tres pues el señor y después fue ese ajá cuando usted dijo que era pusieron un agarro dijeron va pues no le digo entonces fueron tres ah sí ah sí sí entonces fueron tres él comenzó y siguieron otros dos Padre Santo sí tres pero ahí sí que Dios decide qué hacer con nosotros porque nosotros no decidimos de nuestras vidas sí entonces igual que también para la muerte no hay edad no hay pues va a morir muere un segundo sí sí a qué hora va a morir y un solo cabal en el camino ya mañana ya me están velando cabal eso sí es cierto cabal sí usted sí ya vinieron ya yo siempre miro que cuando hay así alguien bien enfermo ahí se queda y cuando uno se murió tan volando y lo acaba de ver uno caminando sabe por qué pasa eso uno de la nada no tiene nada y le pasan eso sí sí caminando muere uno y el que ya está ya rato un mal no se quiera sí es cierto eso sí es cierto sí ay no sí y la caña todavía no la van a quemar va falta todavía va ay no mejor si la queman porque tanto que ha pasado sí mucho también sí creo que es limpio ahí o sea que ustedes dos se conocen bien bien no con Elías ajá ajá más o menos no muy bien pero sí ajá un poco sí son son amistades que no son bien conocidas todavía no ya no sí no muy cercanos pues pero sí pero sí sí nos conocemos ajá 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 no hay trabajo uno no come no no come bien elредa al día pide ay dios tres veces fue no hay piso aguantar y ojalá y qué que ella sí se va a quedar mañana pues sí de que se va a quedar se va a quedar bueno nosotros no sabemos como es Edi va pero ahí si que Dios decide que hacer también como el dice va a entrar al trabajo y ahí depende de uno pues si uno ya no quiere pues puede decir ya no y eso si es cierto cabal ahí si que a darle con por si usted ay yo que bien está bueno ahí si que es peleando andan ya ahí no se puede pelear los chocobananos pelear los chocobananos para todo ya de verdad coca coca voy a chambiar tenga cuidado ahí vaya ya venimos nosotros hay anda el teo ah si si para que ella no esté aburrida para que ella no esté aburrida que ganó la vallana le ganó a ella y a mi me ganó doña Estela te ganó te ganó usted la arrastró de lia dos veces ah es que él todavía anda malo de ayer y es que como le hace burla más a Estela y mire le ganó yo le pido que no se burlen porque no yo le voy a tener mío a Estela hoy en adelante a veces él dice que le duele su cuerpo pero mire ve la arrastró loco lo arrastró y a Estela a vos que yo pensaba que no me iba a menear cuando yo solo sentía la ruña no podía hacer pero el teo parecía me iba a tranca ese día y lo meneaba yo para dejarla y teo no se llega y se hace esto allá está me llega y se hace está ganando chocobananos ¿hoy? dos dos pobres cinco que salvo más que si cinco que salvo en chocobananos cinco que salvo en chocobananos ¿está bien rico? cinco que salvo en chocobananos cinco que salvo en chocobananos ¿está bien rico? ¿quién se viene a comprar chocobananos? ¿quién no lleva chocobananos? ¿es de Cantón B? de Cantón B de la deña María si es cierto ¿es cuando termina la salta? ah si es cierto si es cierto la Natalia ella tiene fuerza mucha pero tiene fuerza lo demás que ella a veces la fuerza y ya los regazos ya está ese sí también es que no es lo mismo la fuerza que uno o sea habilidades la habilidad la compañera que puede hacer eso también no vino ¿o no? antes 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 sí nosotros vamos pero con Ging ¿y donde mi tío? también están cambiando a mi tío le voy a decir le voy a poner el dedo bueno entonces nosotros aquí vamos a ver este video y pues nos miramos en un próximo y pues adiós chau chau chau